Las Chivas ya tienen director técnico para el partido amistoso ante el América. Se trata de Arturo Ortega, persona que estará al mando del rebaño en lo que anuncia su nuevo entrenador tras la salida de Fernando Gago. El entrenador del Tapatío tomará al equipo para encargar el juego del domingo en Houston, Texas, luego de que se hiciera oficial el adiós del estratega argentino. Informamos que Arturo Ortega, director técnico del Tapatío, ya entrena al primer equipo de forma interina y dirigirá a Chivas en el Clásico de México de este fin de semana en Houston, Texas. Dice el comunicado del club. Asimismo, hicieron el conocimiento a la afición del equipo de la Liga Expansión, que su filial tendrá un descanso en la jornada 12 de la apertura 2024, por lo que no afectará en la preparación de este conjunto rojiblanco. Gago estaba previsto para dirigir ese partido, pues tenía contrato vigente y no se liquidaba la cláusula de recesión. Sin embargo, su ciclo finalizó el pasado jueves 10 de octubre. El Tapatío marcha como segundo lugar de la tabla de expansión. Ortega ha dirigido a jóvenes prospectos como Theon Wilkie, Luis Rey y Ariel Castro, quienes han entrenado con el primer equipo, además de Gael García, quien ya debutó. Tras ese juego en Estados Unidos, el rebaño enfrentará al Pachuca en la reanudación de la apertura 2024. Tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.